Hola mis gatitos y gatitas, ¿cómo están? Yo muy bien, yo soy Aksari, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy súper inter-mega emocionada porque ya salió una nueva actualización en la Battleworld. ¡Yuay! Ahora les voy a mostrar qué salió. Miren, ¿ven esto? ¡Ya salió! Vamos a ver cómo es, me pregunto cómo es. Yo creo que es como una sala de juegos, de juegos, de... de juegos. A ver, a ver, a ver, ¿qué será? ¡Oh! ¡Oh my God! A ver, hay que ver todo esto, miren. Esto es el principio y esto para hacer fotos. ¡Oh, miren! Me voy a hacer acá una foto y miren qué bonita me veo. ¡Oh, wow! ¡Miren todas las ropas que hay! ¡Oh! Esto es... esto me encanta. Deja que me lo voy a probar. ¡Ay, está súper inter-mega bonito! ¡Me encanta! ¡Ay, me está encantando esto! ¡Ay, miren qué bonito! ¡Miren todos estos trajes! Miren, miren, miren esta ropa tan guay. ¡Hay muchas cosas! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Está súper inter-mega guay! ¡Wow! ¡Miren! Y esto es el final. Vamos a probarnos las ropas que estaban aquí. ¡Vamos! Muy bien. Me voy a probar esto que está por aquí. ¡Miren! ¡Miren cómo me queda! A ver este. ¡Oh, este me encanta! Estas... esto. ¡Oh, está bien bonito! Estas cosas... ¡Ay, me encanta! Me está encantando esta actualización. Está inter-mega guay esta actualización. ¡Me encantó! Está hermoso todo. ¡Wow! Bueno, me voy a poner la ropa que tenía antes porque me encanta. Acá... ¡Miren esto! ¡Oh, o sea, miren! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! O sea, está súper inter-mega bonito todo esto. La verdad, me encantó esta actualización. ¡Miren todo esto! ¡Miren! ¡Wow! A mí me encantó la verdad. Vamos a probar estos outfits que están aquí. ¡Miren! ¡Wow! Este me gusta, me gusta. Vamos a poner esta ropita en donde estaba. Bueno, ya no. Aquí se va a quedar. Y esta me vamos a ponerlo en donde estaba. La verdad, me encantó esta actualización. Está súper inter-mega bonito. O sea, hay muchos outfits re que te guay. ¡Miren todo esto! ¡Está súper guay! ¡Os me encantó! Díganme en los comentarios si les gustó esta actualización. A mí, pues, me encantó claramente. Me encantan todas las actualizaciones de Avatar World. ¡Ay, esto está súper inter-mega increíbles outfits nuevos! ¡Ay, qué bonito! Todo me encantó, la verdad. Bueno, si te ha gustado este video, dale un inter-mega like. Suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!